y a felicia como te va a estar esa mujer está preocupado con él no me diga qué es lo que pasa bueno teresa fue de acabar unos familiares que tiene un chacho ahí que tiene que estar estudiando en méxico machito se iba a graduar el 31 pidió una licencia en televisa de un mes ya lleva dos meses y yo me ha costado hablar con esa gente pero yo creo que me la van a dejar no bueno tú sabes que nosotros lo mantenemos de lo que ella trabaja pero está de lo más bien el negocio bueno me está yendo bastante bien y la gente está con todo el mundo está viniendo mucha gente acabo de abrir hoy no ha venido nadie pero hay que bueno y no hay nada de comer nada más bebida bueno aquí se vende comida también tenemos comida tenemos bebida aquí de todo y patente tú tienes patente patente eso es lo que gratifica que tú eres dueño del negocio sea que lo demuestra que tú y el impuesto sobre la renta tú no tienes toda esa cosa casi bueno está un negocio nuevo que tiene que comprender que no necesita tiempo para prepararse de dónde voy a tener para ir a déjame decirte que esa gente del impuesto no tan fácil tú sabes lo que es que no es tan fácil esa gente están revisando todos los negocios que hay ha habido y por haber casi mira déjame decirte que al hombre de dos cuadras más país te acuerdas la barrita isabel la de paya le pusieron una multa porque no tenía la patente en cuadro por eso fue que se lo ha cerrado adiós y tuvo que vender el negocio para pagar la multa que le pusieron mi hijo hasta el loco para que tú lo que pasa es que hay gente que no saben cómo es que no se cantean eso ya no se usa casi mira esa gente no tan así tú eres de la que está creyendo en eso aquí siempre se ha usado aquí toda la vida se ha vivido del macoteo agárrate de ahí y se resuelve siempre pero ese tipo tuvo que vender la tienda y por qué no lo pudieron macotear a él bueno lo que pasa es que a él le llegó en el momento apretado de la situación y había un verdad una actitud de disimule entre las personas y no quisieron aceptarme yo lo que te digo es eso yo lo que te deseo es suerte casimiro tú sabes está bien mi amor yo vuelvo cuando venga doña te no te preocupes que aquí está casimiro para que veamos la taza está bien esa sí sabe esa es una biblia la sabe todo aló feyé feyé ajá así casimiro cómo está la cosa y que hay la muchachona cómo está bueno sí dile que ya estoy aquí instalado y que teresa se fue que cualquier cosa estoy para servirle ella dijo que necesitaba un hombre elegante no despreocúpate ajá no bien muy bien me está yendo muy bien esto vive lleno todo el tiempo aquí dinero y dinero a toda hora sí yo realmente no sé qué voy a hacer con tanto dinero sí bueno ayer depositamos de la venta de la venta del día nada más ocho mil pesos ajá dile eso ajá no hay mucho tiempo establecido el negocio no que va si yo acabo de poner esto y realmente este negocio está acabado de poner enero ayer pero yo por ninguna parte no yo no yo no la veo yo no tengo la ausencia total de tramos no y de gente no de todo no y sobre todo la miren sobre todo el la patente en cuadro en cuadro bueno es verdad que la ley dice que hay que tener la patente en un cuadro visible si, ustedes toman un traguito que tu crees? bueno, a nosotros no nos gusta tomar cuando estamos trabajando no, pero un traguito no hace nada bueno, pero bueno, este que le encanta su bebida yo, no no, tu me secundas cae bien, sabes? pues si la serie del Caribe va a empezar ahora y se acaba de ir el equipo de aquí en esa esquina se ve bien porque nosotros hemos notado escúchame un segundito que le parece a ustedes ustedes que entienden de pelota el equipo de el equipo de Venezuela que ganó la serie que va a estar en México también junto con el de Puerto Rico no tienen ninguna calidad para competir con nuestra gloriosa sanguilas y vayan es cierto porque yo pienso que si pienso que van a traer ellos si supieras que si si ellos pienso que van a traer el trofeo y van a traer también un cuadro porque les dan diploma le dan su diploma si les dan diploma y lo cuelgan hablando de cuadro yo te dije que hacen los arroz con pollo es fabulosísimo bueno 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 hablamos ahora vais tomando ese traguito seguido la tienda para servirle así solo arroz con pollo y un quicharrón de pollo para llevar si para llevar seguido ven con unos friticos verdes con friticos verdes y lo mío papita frita con papita frita para ti si está bien pues si tía riquísimo si ustedes no tienen inconveniente nosotros podemos pagarle nosotros podríamos pagarle la comida claro que es a cambio de una simple dirección una dirección de quien para usted no le interesa que seamos amigos chicharrón de pollo para llevar con papita pero ustedes no van a pagar no no ustedes no pagan pago yo no 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 como mentrito si van a pagar ustedes se los regalan la casa no tienen que pagarle no tienen que pagarle ustedes no pagan nada aquí ay muchas gracias bueno pues está bien ustedes bien al lado cerca adiós adiós en esta misma calle chao si bien nada gracias bueno decíamos nosotros ajá sí respecto al cuadro la cuestión es que amerita que la patente esté en un se le va pagando que esté en un cuadro en lugar visible ajá dice la ley ser claro vea tú sabes yo no sé pues como yo te iba diciendo un momento compadre a mí la bebida por la mañana siempre me da hambre no pero cuatro potesitos de soledad compadre a mí la bebida me da hambre si quieren algo si queremos que hay aquí traigan el menú compadre es un chiterrón de pollo pero sin pollo llame el chiterrón porque el pollo me da el bebé con ese nombre traigan lo que quieran que este es un criminal ustedes se van se lo van a llevar porque si pero lleválo oye un nuevo usted no tiene que presionarnos a irnos porque este es un lugar público no 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 ustedes son dueños y nosotros vinimos a hablar ahora del cuadro usted tiene que tener chicharrón de pollo para llevar para llevar dos chicharrones de pollo uno con pollo y otro sin pollo vea manito manito usted está malo se te están viendo cuatro ojos y dos la bici mira para llevar chicharrón de pollo chicharrón de pollo y otro para que se lo lleven a la señora vamos a rifarlo quien de la dos se lo lleva el diez el diez yo el cinco bueno ganaron los dos tengo otro para ti también es simpático otro chicharrón de pollo para que se lo lleven perdón hay una pregunta ¿cuánto debemos? ¿cuánto es la cuenta? más o menos pero es que van ustedes a deber aquí no se preocupen así que yo te voy a saber cuando usted pueda morir son seis chicharrones de pollo cuatro de gotillas de ramos ajá compadre dijo que no debemos no le haga presión que va y cobra déjelo tranquilo déjelo tranquilo compadre no tenemos que ir ya no tenemos que ir la partida se acerca perdóname amor mío pero cómo duele alejarse vamos entonces ya que nosotros nos vamos y andamos trabajando ¿verdad compadre? sí andamos trabajando tenemos entonces que agarrarlo al asunto final por favor por favor por favor por favor mire ya caballero nosotros no tenemos que ir así es que bueno cómo no muchas gracias la cuestión de la patente pero señor no habíamos terminado de hablar de eso ya ¿de qué? del asunto de la patente desde que llegaron me están hablando de eso no 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 nosotros no es patente ¿quién le dijo usted? nosotros no trabajamos en eso nosotros lo que hacemos es el cuadro vendemos cuadros para que la gente ponga la patente en cuadro ay yo soy un hombre que tiene mala suerte aplausos 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 Gracias.